que dio sus votos para aprobarlo en el Senado, pero bueno, condiciona dar los votos para la aprobación definitiva en diputados a que el proyecto tenga algunos cambios. Sobre ese tema y sobre otros proyectos que ha presentado Cabildo Abierto, entre otros, una polémica idea de crear una junta para controlar el contenido de los medios de comunicación, una idea que suele no caerle bien a los periodistas y en eso le agradecemos al diputado Álvaro Perrone que se anima a venir acá y ponerse en la boca del lobo para hablar de la reforma provisional, pero también es de proyecto sobre el cual le vamos a preguntar y ya sabe que viene a terreno en ese caso a un partido que no va a ser fácil. ¿Cómo está Perrone? Bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Comencemos hablando de la reforma provisional. ¿Cuáles son los cambios que Cabildo quiere implementarle en la Cámara de Diputados? Nosotros estamos en una primera etapa de análisis del articulado que se votó en el Senado para ver cuáles son las modificaciones que no se lograron en el Senado y queremos hacer en diputado. Principalmente tiene que ver con el cálculo en base a los 25 años de aporte a lo que se pretende ir. Hoy la jubilación se calcula con los últimos 10 años o los mejores 20 años de aporte. Esto pasa a que se calcule a los 25 años de aporte y nosotros entendemos que eso, bueno, termina llevando al trabajador a sus inicios laborales donde por lo general el comienzo en los sueldos son bajos y los aportes son médicos. Al ampliar la base de años, lógicamente, la persona se ve perjudicada. Eso entendemos nosotros. Veremos cómo se va a dar la discusión cuando venga el presidente de la Comisión Saldá y cuando venga el Ejecutivo a explicar, pero en principio nosotros entendemos eso. Así que bueno, ese es uno de los cambios que nosotros quisiéramos modificar, el bajar ese cálculo sobre los 25 años por lo menos a 15. El segundo tiene que ver con el aumento de la edad de la jubilación a 65 años. Hoy el promedio está en 64 años, la gente se jubila en ese promedio, mucha gente que llega a los 60 años sigue trabajando, algunos porque están bien en el trabajo y otros porque la jubilación no les da y tienen que seguir trabajando. Pero bueno, ahí hay algunos sectores, sobre todo en la industria nosotros vemos algunos casos que el trabajo físico termina incidiendo negativamente y es muy difícil que la persona pueda llegar a los 65 años haciendo el mismo esfuerzo físico en alguna labor que cuando uno es más joven. Entonces bueno, por ahí se puede hacer una diferenciación en cuanto a los cómputos de cantidad de años, lo queremos discutir y lo queremos ver. Después yendo un poco más a lo que es el déficit. Pero sobre ese punto, usted decía, bueno, hoy en día el promedio está cerca de 64, la gente puede jubilarse a los 60, pero por alguna razón, ya sea que quiere trabajar o que necesita trabajar o que necesita computar más años, se termina jubilando a los 64. Entonces ampliarlo a los 65 no parece tan grave, digamos, es casi prácticamente lo que... Sí, pero ampliarlo a los 65 con la obligatoriedad de repente puede llevar a que se jubile a los 65 y tenga que seguir trabajando hasta los 69. Entonces, bueno, nosotros ahí en los 65 lo que mayormente vemos en la complicación es en los trabajos que tienen un esfuerzo físico importante. Por eso decía... Es que quieren focalizar en excepciones, digamos. En excepciones y que las excepciones se terminen computando más años de trabajo por lo realmente realizado, como se da en otros. Pero esto que usted dice, a mí me parece que capaz que se empiezan a jubilar a los 69, ¿tienen algún estudio que lo garantice? No, 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 es el que se va a dar en la discusión. ¿Por qué hoy la gente se jubila a los 60 y sigue trabajando a los 64? Si nosotros miramos el dato que tenemos... Claro, pero ese dato empírico es el que recoge la reforma. ¿Cómo? Ese dato es el que recoge la reforma. Es el que recoge la reforma. Es uno de los datos que se usaron para contemplar... Pero bueno, ahí en la discusión, cuando se dé la discusión en el Parlamento, van a pasar, como ya pasaron muchas delegaciones, van a venir los sindicatos, van... Bueno, todos los que van a pasar por la discusión. Y esa discusión ya está, eso es claro. Por algo se da que algunos rubros computan más años de trabajo que otros. Entonces, bueno, nosotros ahí... En este caso, lo que viene es 65 años. Para todo, ha quedado la construcción fuera en 60 años. Bueno, nosotros entendemos que hay otros que tienen que quedar fuera o computar distinto. Se había hablado, por ejemplo, del trabajo doméstico como uno de los casos, además de la construcción, que podría quedar afuera. ¿Eso no está firme todavía? Eso no está en la reforma que vino ahora. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las delegaciones que vengan y que nos planten y ahí tomar una definición. Nosotros, en principio, entendemos eso. Lo que no me queda del todo claro es por qué Cabildo Abierto decidió darle luz verde a este proyecto en el Senado cuando está en contra de artículos o de conceptos que son medulares en la reforma. En realidad, bueno, eso muchas veces se da en el Parlamento, sobre todo se da en presupuesto o en restricción de cuenta, de que llega un momento límite que se está tratando y dice, bueno, lo voto y que pase a la otra Cámara y que siga la discusión en la otra Cámara. Y es como una especie de ganar tiempo, entonces, para seguir la discusión, porque hay veces que el tiempo es acotado. Y bueno, es una práctica que se utiliza y en este caso fue por ahí. Que votamos el pasaje, se gana tiempo, siga la discusión y que sigan diputados. ¿Cree, Cabildo Abierto, cree que el tiempo que se dio para la discusión parlamentaria fue muy acotado? Sí, claro. Nosotros entendemos que para esta reforma el tiempo es poco. Nosotros entendemos, primero, que no es una reforma integral. Nosotros entendemos que es una reforma que termina modificando la cantidad de años de aporte y más años de trabajo y el cálculo. Si fuera una reforma integral entrarían muchos más aspectos. Por eso nosotros decimos que esta forma necesita mucho más tiempo de discusión. Principalmente el punto de discusión, que yo veo que hemos conversado con los diputados y que creo que todos debemos preguntarnos, es si la seguridad social tiene que sí o sí financiarse en base a los aportes de los trabajadores. Cuando el trabajo va cambiando muy intensamente, la tecnología avanza. Entonces, bueno, ahí habría que ver cuáles son los mecanismos de financiamiento que se pueden conseguir, que no sea solo el aporte de los trabajadores. Pero para eso se necesita mucho tiempo de discusión. Por eso nosotros decimos, es una reforma muy intensa, muy pesada, en poco tiempo. Este es el último año que se pueden hacer grandes cambios. Año que viene estamos en año electoral. Tenemos pocos meses antes de la última rendición de cuenta donde el gobierno va a intentar hacer otros cambios. Por eso entendemos que el tiempo es poco. Sobre lo que le preguntaba, Ana, de por qué Cabildo termina votando en el Senado sin estar convencido de que el proyecto sea el mejor, desde el Frente Amplio los acusan de haber negociado la aprobación del proyecto de reparación a las víctimas de la guerrilla. Es decir, que bueno, que fue como una especie de canje. La coalición les vota el proyecto ese que estaba postergado y ustedes dan el voto en el Senado. Bueno, acusaciones del Frente Amplio tenemos de todo. La verdad que no sé qué responderle al Frente Amplio. Yo le puedo decir que eso no pasó porque nosotros estamos acá en la segunda Cámara en diputados y estamos diciendo públicamente lo que pretendemos cambiar. Incluso se lo estamos diciendo a nuestros socios de la coalición. ¿Y la coalición le dio algún tipo de garantías para comprometerse a incorporar estos cambios que propone Cabildo Abierto? Vamos a tener reuniones en estas próximas horas. Yo mañana tengo una reunión interna de Cabildo para analizar todo lo que se trabajó en el Senado y traerlo ya incorporado para la discusión en diputados. Y después, bueno, vamos a ver cómo se da la discusión interna dentro de la coalición. Nosotros pretendemos, sí, ya ir avanzando antes de que la Comisión empiece a trabajar y empezar a expresarle nuestros deseos de cambio en estos puntos. Hay algunos puntos que tienen que ver, que no quiero dejar pasar con el déficit del BPS. El déficit del BPS, lo último que vi que estaba en 562 millones de dólares, del cual el 30% son certificaciones médicas. Y en Uruguay todos sabemos que hay certificaciones médicas que de alguna forma no son debidamente entregadas. Hay, como decía, el 30%, son unos 200 millones de dólares por año que se pagan certificaciones médicas y nosotros pretendemos que de ahí se haga algún tipo de ajuste o revisación a la hora de otorgar las certificaciones médicas que por ahí se puede achicar un poco el déficit. Perrone, estamos de acuerdo en que Cabildo Abierto no está conforme con esta reforma, por lo menos no con todos sus puntos, quiere hacerle cambios, como tú nos estabas diciendo recién. ¿Qué pasa si esos cambios en el Parlamento no tienen eco? Si el oficialismo no los lleva, no los quiere incorporar, ¿están dispuestos a votar igual esta reforma o no? Bueno, yo no puedo adelantar lo que va a pasar y lo que va a pasar en la discusión. Nosotros entendemos que antes de esta reforma previsional lo que el país necesita es una reforma tributaria para conseguir fondos, porque si hablamos que el BPS tiene 562 millones de dólares, el Uruguay, el gasto tributario, que lo quiero decir claro, siempre trato de ser claro para quienes nos miran, el gasto tributario son los impuestos que Uruguay deja de cobrar por exoneraciones y en Uruguay estamos hablando de 3.400 millones de dólares al año, es el doble que el resto de América Latina el gasto tributario que tiene Uruguay. Entonces ir a una reforma tributaria para que Uruguay pueda recaudar de forma más justa, no estamos diciendo cobrar más, cobrar más impuestos, sino recaudar de forma más justa, revisar el régimen de exoneraciones que se van a través de la Comama, las grandes empresas, las multinacionales, y bueno, de repente si hacemos la reforma tributaria, podemos seguir bancando el déficit del BPS sin ir a una reforma previsional que se discuta en tan poco tiempo. Por ahí creo que hay una solución, un puente en el medio para tener más tiempo para una reforma previsional. Cuando decían no financiar toda la seguridad social solo con los trabajadores, pensaban, hay propuestas de los impuestos a las máquinas, al robot, ¿en eso piensa Cabildo? No, no lo hemos hablado, no puntualmente. Nosotros vemos que mientras la reforma no se discute de forma profunda para encontrar un consenso entre todos, poder conseguir fondos de otro lado y seguir bancando, como decía recién, el déficit del BPS. Recién dijo que no debería cubrirse el sistema de jubilaciones solo con los aportes de los trabajadores. Eso hoy no pasa, porque aparte de los aportes de los trabajadores, hay 5 puntos del PBI que pone Uruguay para bancar el déficit. Exactamente, pero así se compone la jubilación. Parte de los aportes patronales... ¿Qué otro canal de... Pero hoy el déficit se está bancando, como tú decías. Por eso nosotros decimos, si ajustamos lo que es el gasto tributario, esos 3.400 millones de dólares, podemos seguir pagando el déficit del BPS durante un buen tiempo hasta que logremos una reforma integral donde esté integrado todo el sistema. Esta propuesta que es dejar de lado lo que ahora se está hablando, que es la reforma de la jubilación, e incorporar una nueva reforma tributaria, ¿ustedes se lo han planteado directamente al gobierno? Nosotros la reforma tributaria la estamos planteando hace bastante tiempo, en varios ámbitos, en reuniones en el Ejecutivo, en el Parlamento, las veces que hemos podido hablar de este tipo de temas, en interpelaciones que han habido en el Parlamento, la Ministra de Economía, siempre que podemos lo planteamos. Esta es una instancia que la volvemos a plantear, que nosotros entendemos que primero habría que hacer la reforma tributaria y después la reforma previsional. Difícilmente ahora los socios de la coalición nos vayan a decir, che, hagamos la reforma tributaria, sigamos con la reforma previsional. Nosotros vamos a dar la discusión a fondo, la reforma previsional. Hay otros temas dentro de la reforma que nosotros entendemos que no son para ahora y que no deberían hacerse, como la creación de una agencia reguladora que termina estando por encima del BPS cuando la Constitución marca claramente que el órgano que lleva adelante el servicio de pensiones y contralor, es un artículo de la Constitución, es el BPS. Entonces creemos que es inconstitucional crear una agencia reguladora por encima de ese artículo. Y después otra cosa que a nosotros nos genera un poco de preocupación es que las AFAP puedan hacer negocios en el exterior. Eso se habilita a través de esta reforma, que las AFAP puedan hacer mayor colocación de bonos en el exterior. No está claro dónde se dice qué a través, o qué países u organismos que tengan buena calificación crediticia, pero bueno, no está muy claro cuándo se puede hacer, cómo se puede hacer, cuáles son las garantías. Ese es un tema que también queremos discutir. Le cambio de tema. El proyecto de reparación a las víctimas de la guerrilla ha sido criticado. Por ejemplo, el expresidente José Mujica, que evidentemente le corresponde a las generales de la ley por haber integrado el movimiento de liberación nacional Tupá Amaro, dice que tal como está redactado se van a sumar muchas víctimas que no son verdaderas. En realidad ese proyecto se trató en el Senado, no ha pasado, diputado, no hemos tenido nosotros la discusión. Nosotros ahora estamos en el tema principal, en mi caso, de diputado, que es la reforma de la seguridad social. Vi las declaraciones de Mujica, claramente van a venir críticas, como se critica cualquier proyecto o cualquier instancia que en la política se dé de cualquier partido. Cabildo va a insistir en que se apruebe. Bueno, lo presentó, se presentó la minuta, vino desde el Poder Ejecutivo, así que se va a insistir. Pero la idea es beneficiar o reparar, en la palabra concreta mejor es reparar, ¿a qué víctima? Bueno, yo no estuve, eso está en el Senado, no es una instancia que nosotros hayamos trabajado en diputados. Con gusto cuando llegue a diputados, ahí volveré a tratarlo, si me invito. ¿Y en este proyecto, los tiempos de discusión parlamentaria le parecieron breves? Eso no fue un proyecto, fue una minuta de comunicación. La minuta de comunicación se expresa, se manda, entonces bueno, después el Ejecutivo es el que decide, funcionó así. No lo ha estudiado. No, la verdad que no, porque no ha llegado a nuestra cámara. Le voy a preguntar por un proyecto, sí, porque creo que tiene su firma, que es el proyecto de crear una junta de garantías de la comunicación política que asegure que los medios de comunicación radiofónicos y televisivos cubran de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada el quehacer político y también social del país. Porque es más ambicioso, no va solo la política, sino va toda la realidad social, porque incluye organizaciones sociales, académicas, en fin. Vamos a aclarar, no hay un proyecto presentado que ha habido abierto, no hay ningún... Hay un anteproyecto. Hay un borrador que se está trabajando, que se pretende discutir en la ley de medios y que tiene que ver con un antecedente que pasó en Italia con Berlusconi, que terminó siendo el dueño de muchos medios de comunicación en Italia y terminó llevando la comunicación a su favor. Esa es la realidad. Ahí el Parlamento italiano tuvo que actuar, presentaron ese proyecto para de alguna forma frenar lo que Berlusconi estaba haciendo. No hay nada presentado, no hay ninguna firma de ningún legislador. Lo que sí quiero... Pero es usted que está trabajando en eso, ¿no? En realidad, bueno, me toca, pero todavía no estamos. Todavía no estamos. Lo que sí quiero ser claro es en lo que pretende Cabildo incluir en esta discusión de la ley de medios. es el máximo de pluralidad para todos los actores sociales. Sindicatos, universidades públicas, privadas, asociaciones, asociación rural, todos los partidos políticos que tengan representación parlamentaria, habrá que discutir a los que no tengan representación parlamentaria, pero que sea de que todos puedan expresarse en todos los medios y que hoy o mañana no nos pase que de repente algún grupo económico termina concentrando una gran cantidad de medios y terminen haciendo lo que puede ser un cordón sanitario. Es decir, bueno, a este no le damos espacio a comunicar, no le damos espacio a réplica, no le damos espacio a que haga opiniones. Yo no voy a nombrar programas, no voy a nombrar canales, pero hay veces que no hablo solo de Cabildo Abierto porque le ha pasado a otros partidos, que en algún debate político se trata de algún proyecto donde lo presenta un partido y lo discuten, lo critican y de ese partido no hay un invitado para poder defender o poder explicarlo. Entonces, bueno, generemos a través de esto que se le dé el espacio a todos y que todos tengan oportunidad. En ningún lugar, como decíamos al principio que les molestaba a los periodistas, en ningún lugar del borrador se menciona a los periodistas en lo más mínimo. Lo que se trata de garantizar en ese borrador es el máximo de amplitud de expresión para todos. ¿Y cómo se...? Porque en este borrador lo que se crea es una junta de garantías que controle que eso ocurra. Explíquenos cómo funcionaría. Bueno, no he estado tampoco en profundidad en el borrador, pero bueno, la junta de garantías, entiendo yo, tendría que hacer algún seguimiento para que quienes se sientan afectados puedan ir, reclamar. Me parece que tengo que explicar y no tengo el espacio porque determinada concentración de medios no me lo permite. ¿Pero eso crees que pasa hoy? ¿Qué concentración de medios no le da la posibilidad a alguien a que se... No, yo no creo que me pase. O sea, Cabildo Abierto entiende que tal cual está hoy el mapa de medios es necesaria una intervención de una junta. No, 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 lo que nosotros decimos, estamos discutiendo una ley de medios, dejemos asegurado el máximo posible para que toda la sociedad pueda expresarse que sociedad organizada en distintos partidos políticos, organizaciones civiles, sindicatos, asociaciones, como decía recién, creo que lo dice así el borrador, es muy abarcativo, es muy amplio y en ningún lugar menciona a ningún tipo de lugar a periodistas ni nada de eso. ¿Y quiénes serían las personas que integren esa junta para monitorear? No recuerdo exactamente cómo se define, pero entiendo que la junta debe ir acordada o armada en base a la representación electoral, la junta está en el ámbito legislativo, creo que dice eso el borrador, pero repito, es un borrador que se está trabajando, hay asesores, algunos públicos que son públicos conocidos, hay otros que trabajan un poco más anónimo, buscando algún tipo de referencia internacional, lo que ha pasado en otros países, el caso de Italia es el caso concreto, pero lo que busca Cabildo Abierto es el máximo de pluralidad para todos los sectores. ¿Qué pasa si la junta percibe o comprueba que hay una falta de imparcialidad? ¿Cómo sanciona? Bueno, ahí habrá que ver el funcionamiento de la junta, cuál será el protocolo de actuación, estamos en un borrador, hay que ver cuando se presenta el proyecto, qué proyecto se presenta, si se logra discutir en la ley de medios, si se logra integrar la junta y ahí ver cuál sería el protocolo de actuación. Pero tener previsto una sanción a un medio que hace una cobertura de acuerdo a su línea editorial no significa lesionar la libertad de expresión. No, 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 para nada, no, para nada. Significa que si algún partido o alguna asociación o alguna organización civil no encuentra espacio para poder expresarse si está siendo criticado, juzgado por algo, es ahí donde nosotros hablamos de la imparcialidad. Pero, este... Se está discutiendo. Bueno, me interesa tratar de entender un poco esto de que los periodistas no tienen nada que ver, porque en realidad cuando vienen a los programas periodísticos, justamente, que es de lo que se trata un poco esto, representantes de partidos políticos, organizaciones sociales que vienen todo el tiempo, sindicatos, en fin, los periodistas tienen un rol importante porque son los que hacen las preguntas, porque son los que ponen los temas sobre la mesa para que hablen los invitados. Y son los que elegimos, a usted lo elegimos a nosotros, no lo elegió la empresa. Y así elegimos todos los días a todos los que vienen acá. Exacto. Como nosotros los que los elegimos. ¿Cómo sería que quedan por fuera los periodistas? A ver, yo lo que digo que en ese borrador en ningún lugar está escrita la palabra periodista. Repito, y tengo que ser... Bueno, pero puede no escribirse igual... Tengo que ser repetitivo en cuál es el objetivo que persigue Cabildo. El máximo de amplitud de expresión para todos. No habla solo de partidos políticos, habla de asociaciones civiles, habla de universidades de públicos y de privadas. se podría pensar muchas maneras. Crear una junta que monitoree medios de comunicación y prevea sanciones es un esquema... A ver, hay algo que no podemos dejar de discutir y hablar de arriba de la mesa, que si un grupo económico sea uruguayo o extranjero tiene una gran concentración de medios y mañana dice aquel partido no me gusta, aquel candidato no me gusta... Pero hoy hay leyes sobre eso, hoy ya hay leyes sobre eso, que no se cumplen. Bueno, por algo se presenta un nuevo proyecto de ley de medios que tampoco es un proyecto que la gente esté interesada, que pregunte para saber de qué se trata, creo que la gente no tiene ni idea de lo que es... Por eso estamos aquí, para darle la idea. La ley de medios, exactamente. Pero repito el objetivo que persigue Cabildo Abierto con esto. Salvo gente totalitaria, creo que todos en el Uruguay, todos no, pero bueno, exceptuemos a gente que tenga intereses totalitarios, coincidimos en eso, que los medios tienen que ser plurales y que tienen que ser informarle a la ciudadanía de lo... Bueno, no dejar a nadie afuera, ser equilibrados en lo posible. Ahora, el proyecto toma como parámetro la cantidad de votos, es decir, dice, den los espacios en función de la cantidad de votos que han tenido. Incluso luego va más a la interna de los partidos. Entonces, dentro de los partidos también, a los sectores, denle de acuerdo a la cantidad de votos. Y yo me quedaba pensando en eso porque es muy difícil de implementar si, por ejemplo, acá podría venir alguien y decirnos, bueno, hoy estuvo Perrone tantos minutos, Cabildo tiene el 10%, nosotros tenemos casi el 50%, queremos esta semana tener 5 veces más el espacio que tuvo Perrone. Bueno, sería bastante difícil de lograrlo para nosotros. Pero le pongo un ejemplo que le voy a entender porque es dentro de Cabildo. En Cabildo, con el tema de las vacunas, por ejemplo, había dos posiciones. Una es la del Ministro Salinas y entiendo que la mayoría del partido que fue el impulsor principal de la campaña de que nos vacunáramos los uruguayos y que tan bien salió en ese punto. Y hay un sector de Cabildo que lo expresó públicamente la diputada Capillera diciendo que ella no creó en las vacunas y que no se iba a vacunar y que ella confiaba más bien en cuestiones religiosas. Y yo acá, porque son dos sectores de Cabildo quizás con peso pero tengo que darle el mismo espacio a Capillera que a Salinas para hablar de las vacunas porque una ley me lo exige. Yo quiero que venga alguien con credenciales científicas y explique por qué hay que vacunarse o por qué no y no alguien que venga con otro tipo de cuestiones que las respeto mucho pero me parece que no son las que dirimen en un caso de una pandemia. Entonces, cuando leo eso de que, bueno, démosle la voz a todos según los votos se me complica. Primero, no es un proyecto esto no es un proyecto es un borrador que se está trabajando que llegó a la prensa llegó creo que fue en búsqueda que salió a ver, si hay un programa que claramente no hace referencia a uno u otro a este lo entrevistamos y al otro no es este. Acá vienen todos. Lo tengo claramente que vienen todos y yo soy un agradecido de eso es un borrador que está a discutir tiene que ver ahí con la asignación también de la publicidad electoral que debería estar eso incluido entendemos nosotros en la discusión de la ley de financiamiento de partidos políticos. Ahora, algún parámetro tiene que ver cómo se asignan los minutos a publicidad oficial de los partidos políticos. Pero ya existe un marco regulatorio. Bueno, pero en la ley de financiamiento político se está discutiendo y no hay ningún parámetro marcado. Entonces, de alguna forma tenemos que definirlo. Capaz que la asignación por cantidad de votos que tiene cada partido en cantidad de representación de senadores y diputados capaz que no es esa. Vamos a la discusión habrá otra mejor. Bienvenida a las propuestas para mejorarlo. Pero yo repito, ya lo dije, capaz que no es necesario que lo vuelva a decir, qué es lo que entiende Cabildo Abierto que hay que hacer en esta instancia. Ahora que mencionas el tema de la ley de financiamiento de los partidos políticos, eso sí que sería importante que se terminara aprobando. Entiendo el espíritu de este proyecto, pero en todo caso no es mejor poner las energías en algo que es importante de verdad porque regula algo que no está muy regulado, que siempre quedan cosas en el aire, el financiamiento justamente de los partidos políticos y la asignación de la publicidad electoral, ¿no es bueno poner las energías ahí para que salga ese proyecto? Sin duda, tal vez este borrador que tal vez mañana se transforme en proyecto no debe ser presentado en la discusión de la ley de medios, por ahí hay que discutirlo en la ley de financiamiento de partidos políticos. Nos ha costado muchísimo ponernos de acuerdo en la discusión de la ley de financiamiento de partidos políticos porque nosotros entendemos que el sistema político está en falta con Cabildo Abierto en cuanto a la representación en la corte electoral. Entonces, queremos ir a una ley para transparentar cómo es el financiamiento de los partidos políticos pero no transparentamos el resultado de las elecciones en cuanto a la representación de la corte electoral porque a Cabildo Abierto le corresponde un ministro y entonces en Uruguay en el sistema político siempre se dan todos los acuerdos para todo y nos alegramos que se dé para eso. El otro día se dio para la declaración de condena a los hechos de Brasil pero justo cuando tenemos que ir a elegir la nueva representación de la corte electoral ahí los acuerdos no están. Entonces, nosotros acompañamos una ley de financiamiento de partidos políticos vamos a trabajar por ella pero primero lo primero van tres años de las elecciones y el Cabildo Abierto todavía no tiene suministro en la corte electoral que de eso se habla poco también yo intento expresarlo cada vez cada vez que puedo pero es bueno que la ciudadanía lo sepa. Habló de Brasil ¿cómo se vio desde Cabildo Abierto todos los sucesos de violencia que hubo en Brasilia? Con preocupación como lo vieron todos los partidos políticos y como lo vio el mundo hubo una sesión de la comisión permanente donde se hizo la declaración entre todos los partidos y se aprobó rápidamente. ¿Lo decepcionó Bolsonaro? En realidad yo venía viendo y diciendo dentro de la interna del partido y dentro del ámbito político que Bolsonaro venía mal con lo que era el tratamiento de la pandemia y el sistema de vacunación creo que eso fue uno de los principales golpes que el gobierno de Bolsonaro sufre y creo que por eso termina perdiendo las elecciones estábamos siendo muy críticos de esa situación en comparación como era salvando las diferencias de cantidad de habitantes como se venía tratando la pandemia en Uruguay O sea que en la interna de Cabildo Salinas y Capillera en este tema No, de la interna de Cabildo vengo a hablar otro día Diputado Álvaro Perrone muchas gracias por haber agradecido muy amable gracias gracias